Muy buenos días a todos. Hoy es un día que vamos a estar meditando en uno de los salmos hermosos que tenemos en la Biblia, el salmo 27. Pero también nuestro corazón está dividido porque el día de ayer falleció un querido hermano, Benjamín Carpinteiro, padre de uno de nuestros compañeros de trabajo y hermano en Cristo, Julio Carpinteiro. Va a haber un entierro el día de hoy a las dos de la tarde, pero mañana, o más bien el domingo, el domingo a las seis de la tarde, vamos a tener un servicio memorial aquí en Torrefuerte para recordar el testimonio y la vida de mi hermano Benjamín. Así que les invitamos para que nos acompañen y juntos, pues no nada más lloremos, sino oremos por la familia, oremos por Julio, nuestro compañero, y sus hermanos, y por supuesto, la esposa de Benjamín. Quisiera invitarles a meditar en el salmo 27, un salmo que tiene varias lecciones, varios puntos que podríamos tomar, no en diez minutos, sino mucho más tiempo, pero trataremos de ser breves. Empieza el salmo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego él explica, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Un testimonio de confianza, un testimonio de fortaleza, un testimonio que en medio de lo más difícil, él sabía que no estaba solo, estaba el Señor con él. Una experiencia hermosa que podemos todos nosotros también tener y desear. Cuando estemos de veras en el momento de aflicción, en el momento de falta de fuerzas, falta de ánimo, levantemos nuestro rostro, veamos la hermosura del rostro del Señor, que con ojos tiernos nos ve, nos consuela, nos fortalece. Hemos estado experimentando nuevamente un brote de COVID, pero confiamos que el Señor nos va a ayudar. Hemos tenido ya resultados negativos, pero aún así, la confianza debe de seguir y de estar. Y más que todo, buscar al Señor en su casa. La segunda lección es precisamente esa. Como el salmista dice una cosa en el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura. No el hecho de venir a un templo, abrir las puertas y estar aquí todo el día y toda la noche. Es el hecho de poder venir cuando la iglesia se reúne y poder contemplar, no a los hermanos, no cómo viene vestido, no cómo viene preparado para el día. No, no, no. Cómo estamos aquí. Hemos venido por una razón. Contemplar la hermosura del Señor. Algo que no podemos ni definir con palabras. Dice el versículo 8. Mi corazón ha dicho a ti, buscar mi rostro, o de ti. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Esa es la razón por la cual venimos a la casa del Señor. Allá en el Salmo 84. Dice el salmista también, en el versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Desear estar en su casa. En el Salmo 122, el salmista vuelve. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, iremos. Qué importante es la casa de Dios. Dios siempre tuvo un lugar especial, donde se reunía con su pueblo. Donde se reunía con sus líderes. No era donde ellos quisieran. El Señor tenía apartado un lugar. Y hermano, yo sé que ahora con este brote nuevo de COVID, posiblemente algunos tendrán temor de salir, tendrán temor de ir aquí, de ir allá. Pero no somos muy congruentes. Dice que hay personas que en las vacaciones estuvieron en la playa, estuvieron en el estadio viendo algún juego, pero tienen temor de venir a la casa de Dios. Yo le invito. Ore y dígale, Señor, déjame contemplar tu hermosura. Si es aquí en mi casa, si es con la familia o es con la familia de Dios, pero quiero contemplarte a ti y contemplar tu hermosura. También veamos cómo el Señor nos tiene un mensaje con respecto a su compañía. Miren usted en el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Aunque lo más cercano a nuestro corazón, que es el padre y la madre, ellos tuvieran que separarse de nosotros por enfermedad, por muerte, o simplemente por necesidad económica, lo que sea. ¿Cuántos niños han quedado huérfanos? Tenemos orfanatos cristianos casi en todos los lugares. Porque hay niños que ya no tienen papá, ya no tienen mamá. Hay niños que el mismo gobierno ya no puede atendernos. Pero gracias a Dios por estos orfanatos que abren sus puertas para poder decirle al niño, mira, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, yo no te voy a dejar. Yo puedo darles un testimonio muy personal. Yo perdí a mis padres prácticamente a la edad de cuatro años. Mi padre murió ahogado en una laguna de Guatemala. Mi madre, por razones de trabajo, tuvo que entrar al trabajo y me tuvo que dejar con unas tías. Y ella se fue. De modo que desde los cuatro años, yo ya no tuve papá, yo ya no tuve mamá. Pero sí tuve al Señor. Y el Señor me dio muchos otros papás, me dio muchas otras mamás. El Señor abrió puertas de tal manera que ahora, a los ochenta y ocho años, yo les puedo decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo me ha recogido, me recogió y estará conmigo hasta el final. Qué texto más bello, ¿verdad? Saber que aunque lo más preciado, lo más cercano a nuestro corazón tuviera que separarse de nosotros, el Señor no los dejará. Muchos hogares quedaron enlutados con este COVID. Muchos perdieron a papá, perdieron a mamá. Muchos perdieron a seres queridos. Pero no perdieron al Señor. El Señor estuvo ahí. Y qué bonito poder decirle, Señor, en el versículo once, enséñame tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Pero luego dice, aguarda en el versículo catorce, hubiera, trece, perdón, hubiera yo desmayado si no creyese que la bondad de Jehová está en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate, aliéntese a tu corazón. Bueno, sí, espera a Jehová. Esperar es una de las cosas más difíciles. Le ha tocado esperar cuando va a ver a un doctor. Que el doctor lo citó quizá a las doce, y son las dos de la tarde, y usted todavía no ha pasado a consultar. Y usted se desespera, se desanima. Yo creo que por eso nos dicen pacientes a los enfermos. No nos dicen clientes, socios, no. Estamos yendo a ver a un doctor y somos pacientes. Cuánto más esperar al Señor. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Quizá Él no nos responda en el momento que nosotros queremos. Él sabe qué es mejor. Él sabe lo que es esperar un poco. Y más adelante podremos decir como Job. Señor, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, el Salmo 27. Léalo usted de nuevo despacio. Y vea los retos que presenta. Vea las invitaciones que presenta. A confiar, a esperar, a contemplar. Y usted entonces tendrá una vida feliz, un corazón alegre, un corazón agradecido, y que brote amor y paz que sólo el Señor puede dar. Bendiciones a cada uno de ustedes y vean cómo el Señor dice esfuérzate, aliéntate. Aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera al Señor. Su tiempo es mejor. Su voluntad es perfecta. No quisiéramos que cosas pasaran así. Acabamos de tener la noticia de una mamá que desde que le operaron de su corazón ya no despertó. Y le pusieron un corazón artificial. Le pusieron toda clase de ayudas. Pero el Señor la llamó. El corazón del esposo, el corazón de los hijos, de la familia de nuestro hermano Brian. Están tristes este día también. Pero el Señor sabe lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Y nos dice, espera en Jehová. No sólo espera de tiempo, sino espera de lo que Él quiere hacer y va a hacer en el tiempo que Él ha decidido. Dios les comporte, hermanos. Dios les consuele. Dios les levante. Y especialmente, alcemos nuestros ojos para ver la hermosura del Señor y poder decir, Él es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Que Dios les bendiga. Que tengan un hermoso fin de semana. Y recuerde, Dios mediante el día domingo, estaremos celebrando un servicio memorial por nuestro hermano Benjamín Carpintero, aquí en la iglesia Torrefuerte. Y por supuesto, los cultos de la mañana, a las nueve, a las once y a la una. Los esperamos. Que Dios les bendiga y puedan ustedes disfrutar de sus bendiciones. Estamos ya en Spotify. Quizá usted dirá, ¿y eso qué es? Pero puede ir usted, conectarse, buscar ahí en su celular. Y puede escuchar sermones, puede escuchar música cristiana. Puede escuchar mucho por estar ahí. Y agradecemos, pues, a nuestros técnicos, nuestros ingenieros que trabajan y están dándonos lo último para que nosotros lo disfrutemos. Gracias, Miriam Arellano, Vicky Rogelio, Pati Bor, Sara González, Mónica Gordillo, Jai, Jai Jair, Zerrut, Mosom, Jossi, Tres Personas Más, también lo están viendo. solicita unirte a la transmisión de iglesia bíblica torre fuerte envía una solicitud únete a nosotros y estés conectado para poder disfrutar de todo lo que el Señor nos da y podemos compartir gracias hermanos Hilda Bandera, Leo Patiño, Anaya Linda, Roberto Mota Rosy Calderón, Lidia Laguna, Eufemia López Roberto Mota otra vez, Irán Rendón gracias Hilda Bandera, Rebeca García Hilda Huerta, Francisco Daniel Mejía, Raquel Vargas Joel Álvarez, gusto saludarte, Jólia y en la Ciudad de México y otros hermanos que nos saludan desde Centroamérica, de California y aún de España, que Dios nos bendiga, que tengan un hermoso día y un hermoso fin de semana y gracias por sintonizarnos lo esperamos mañana a las 9 de la mañana de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!